¡Suscríbete! ¿Así es la vida? Oye, no tenés que romper el Seyfrem a Lego, ayer, que ayer iba a Lego. ¿Lego dijo que lo sigo haciendo? Ah, verdad que Lego es como lo sabés. Oye, y la recto última, no se lo ates con Ale. No, 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 no. Eso tiene que basarla. Tiene que juro basarla. Qué paja esta final del malo culiado random contra el meta. No es random, es a Tela. Es Tela. Sí, es como Blue Ice. Esos dos mundiales están hechos para ganar esos malos. No, es Tela no. Es que hay negros, es Rota 1. Es Rota 1. Era de verdad una tragedia para los miliados. Mira, mis dos dados. Están cargados las weas. No sé, yo considero que esos dos mundiales están hechos para ganar esos malos. Ese mundial, ese mundial tocaron todos. Literalmente, ese mundial tocaron todos. Tocaron todos. Pero mira como el hoyo. Ya. Vamos a jugar como el hoyo. Qué mal, wea. Qué mal, wea. Qué? LOL. Y empezó la partida. Juega... Roba la carta. Deja el otro en el mazo. Y empieza a barajarlo. Y sigue la partida. Baraja, baraja. Baraja, baraja para que el corte empiece. Y el acro lo corta. El acro corta el mazo. ¿Y con qué pinta el pintor? Con pinturas tricolor. Pinturas tricolor. Con eso, pinta el pintor. Bueno. Seguimos la partida. Se quedan cuatro. Activo Terra. Vale. Qué bien. Buscando los 95 dólares. Sí, está llegando igual, wey. Tío, Tenky. Ve toda la web de todos los colores. ¿Algo? No. Activo. Yeah. Activa el buscamono. Busca ratita. Caballitos. Caballitos. Busco caballitos. Busca caballitos. Es que sé que hay una barrera. ¿Querrá decir que su oponente es una yegua? ¿Cuántas cartas tenía en la mano? ¡Seis! ¿Seis cartas con el más alto de la cochina? No, no asumen. Cuando cae normal en el precio, él puede descartar una carta o seis para robar una carta. Es coste, ¿cierto? No. ¡Efecto! ¡No, no es coste! ¡Más rápido! ¿Vo a tirar diagrama? ¿Le puedo hacer contenido? ¡Ya! ¿Qué es ese weá? Puedo reír cualquier truquín con otro draco y cuando yo destruí, destruí un mono. Ya, destruí un mono. Ah, y puedo activarla y durante tu turno puedo conseguir un tributo. ¡Ya! Si fue el 95 dólares, vuelve 95 dólares. ¿Cuál destruye? ¿Esa? ¡Ya! Ah, destruí en el campo de huerto. Sí, o sea, de mi mano al campo. Es terrible, lo van a ganar. Por algo sale lo que sea. La mierda... Puedo robar cartas igual a la cantidad de cartas... Sí, sí, sí. Tú sabes lo que es, ¿no? Voy a robar alguna. Voy a robar alguna. Perfecto. Responde con un chacho. Sí, si no, no vale, güey. Y cuando destruye hace tipo... Sí. ¿Ya? Robo algo. Sí, güey. Lo hace nada a la carta, normal. Sí. 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 Dos locas menos. Forca su campo. Forca su campo. ¿Con quién forca el campeón? Con... Cementos o melón. Cementos o melón. Con eso, forca el campeón. Sí. Perfecto. Lo que dijiste... ¿Por qué me asuman? Pero vale la pena. Sí. Perfecto. Ya. Me parto hacerse como el ser de YouTube, porque... Acá se puede hacerse partidosos. No me creería si te lo dijera. ¿Quién eres? Que va a conducir un tributo. Es que... ¿Cómo va de bloqueo? Juan, que no se ponía más pesado, güey. Ahora, todos los videos que veo... ¿A botifón? Ah... Esa carta. Sí, masterpita. Se crack. Frack, frack, frack. Perfecto. La única dieta que nos da. Se crack. Perfecto. Robar el mono. Bien, Sada Kroos. Oh. Le juegan a Solem. El dios del Yu-Gi-Oh. Fue. Yo tiro la cita. Deja en pelotas con Cárcamo. Está en pelotas. Ya. Y borracho, y borracho. Fue. Iván Lahore. Lo jugó. En serio. Yo jugaría el super. Puta, Segovia jugó a Niguatori en un regional power. Pero Segovia, hueón, hueón. Está grabado. Está grabado. Está grabado. Yo no lo dije. ¿Ganó con ese hueón? ¿Y ganó con Niguatori? Sí, pues pegó con Niguatori y ganó. Porque el rival llamaba hueón. Sí. Qué imbécil ese tipo. ¿Cómo que esto pudiera sacar un Niguador? No es eso. El hecho de que el buen que... Dijo, hueón. Esa guaya. ¿Eso? Sí. ¡Juez! Estoy llamando. Vivo ponente a tener un Niguatori. Sí. El juez llamó a regresar la lista, hueón. Hay que tener el amor. El hueón dijo... Yo puedo llamar a un juez si le quiero regresar la lista. Pero por ejemplo si... Es que sin duda es como... Si... Si... Yo digo no. Por ejemplo si yo tú jugara Denkose Kevin. Puede llamar a... Está más raro, hueón. Está bien loco con los Juegos Denkose Kevin. ¿Quién? Sí. ¿Algunos juegan Denkose Kevin? Sí. ¿En mi lugar Kevin? Sí, no tiene. Hay que armar el... ¿Quién tiene los... el Nate? Al menos el más oculiado... El feticado, el malo... El feticado, el malo... El lío tuviera más... Me faltaba... No sé. El de LOL, hueón. El de LOL, hueón. En serio. Oh, guacho, tengo que jugar un torneo de LOL. Me gusta la foto, hueón. Un torneo de LOL, hueón, la hueá. Bien, Darkro. No solo es youtuber. No solo juega Yugi. La masca es LOL. Es LOLer. Y la masca es LOL. Podría jugar HOTS y la mascaría más aún, hueón. A ver con el LOL que es HOTS, hueón. Me lo quiero bascar. Esa hueá quiero. Ayuda a aprender a jugar en equipo, hueón. Mira, yo jugaría HOTS si no fuera el que me hackearon la cuenta. Oh, qué feo, hueón. Pero si me hackeo la cuenta Blizzard, pues entonces... Fue la cuenta Blizzard. Fue la cuenta Blizzard. Fue papi vao, Jimmy, hueón. Fue papi Blizzard. Yo parto. Perdí el Starcraft 2 con todas las expansiones. Perdí el Diablo. Claro, me he posculiado. Perdí mucha skin de HOTS. Y perdí mi cuenta Scarfort, que tenía muchas cartas. Pero muchas cartas. Saqué la cuenta de mi cuenta Blizzard con las boletas y tenía gastado más de 300 lucas. Sí. Y otra, fui hackeado. A mí. Me cago. Empezó la partida. De nuevo con Polos Duality. Saca la trampa. Culiado, le faltó puro Demise ahora, hueón. Soy pobre. Igual antes... Igual lo juro es con Demise, ¿no? Aquí tenemos el match clásico del final. El príncipe versus el mendigo. El con plata, contra el que no tiene Demise. Y todos estos prestados, ¿no? Todas las cartas son prestadas. ¿Por qué vendiste las demás? Y mi culiao, cagón. Cosmic Cyclone. Pago mil a eso. Paga lucas. Un culiao. Le salvó su labia. Bueno. Suban. Ya. Perfecto. Encaen ahora. Te voy a robar. La jugada a Tej, que le enseñó millonario. Tej, que le enseñó millonario. Millonario, hueón. Yo no sabía, hueón. Yo no sabía, hueón. Peco de pollito. Ya. Activo ambos jugos. Cacha, hueón. El youtuber no cacha, hueón. Sí. Sí. Ok. Ahora, tengo que robar la herencia. Vamos por el top de quedo de Dark Cross. Cae la herencia. ¿Usted cree que quedó top 17? 18, culiao. Top 18. La misma, hueá. ¿Crees que quedó 18? No, 24. Cuando se hace, si se hace el mazo usted, tenga cuidado. Ese va su briquea solo. Briquea solo el mazo de Dark Cross. Para vos, hueón. Para vos, hueón. Para vos, hueón. Eh... Voy a pegar con Mildo. Ya. Ataca con Mildo. Ataca con los gemelos. Ya. Activo Tengki para buscar. Hay una carta que tendrá... Buscó un mono. Literalmente. Ya. Con tu contributo. Dale. Te salva de magia, si culiao. De magia y trampo. Y así el efecto de la herencia. ¿Vale? De magia y peso. Magia y mono. Eso. Magia y mono. Y cae Masterpiece. Todo esto es oficiado por Lerian Monster. Lerian Monster. Lerian Monster. Que mal. Dale a Karchamo. Para que se... Para que viva. Que mal. Para que te viva de su broncera. Está aquí bien, dale Lerian. Y perdió Karchamo. El príncipe versus un mendigo. Obviamente ha ganado el comp de plata. Ganó el comp de plata. Juego de mierda. Es que te... Hay que darse cuenta que está bueno. Pues mira. Juego de mierda. Plata. Sal overtime. Por su. A. A. س